¡Hey! ¿Qué pasó, bandita lucherita? ¿Qué onda, banda? ¿Qué otra vez casa? Me encuentro en Bioshock capítulo 6. Nos habíamos quedado aquí anteriormente. Ya estamos regresando después de unas cuantas batallas con el Dr. Stayman. ¡Ay! No me dice nada, pinche gorila. Ok. Ya mataron aquí a mi camarada Big Daddy, así que mi trabajo aquí ha comenzado con las Adams. Ok. No permitiré que haga daño a mis pequeñas. No pasa nada, chico. No es una niña, ya no. La doctora Tenenbaum ya se encargó de eso. Por favor, no le hagas daño. Es que no tienes corazón. Sí, bonito sermón del monstruo que, para empezar, creó esas criaturas. Cogió a pobres niñas y las convirtió en eso. ¿En serio? Escucha, chaval. No sobrevivirás sin el Adam que tiene en esas cosas. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida y las vidas de mi mujer e hijo por los pequeños Frankenstein de Tenenbaum? Espera. Hay otro modo. Usa esto. Libéralas de su tormento. Te lo compensaré. De algún modo. Ok. Bueno. Mi amiga ya se fue. Mató al tipo este. ¿Qué? No tenía nada. ¡Pinche pobre! Entonces, ahorita, lo que necesitamos es conseguir un poco de Adam. El Adam es el... Ahora sí que... Las cosas que te permiten tener cosas. En este caso, no sé si apachurran el Stark. Y ahí dice que tengo cero de Adam. Ahorita vamos a conseguir un poquito. Tranquila, niña. No te voy a hacer nada. Elige si quieres rescatar a una Little Sister o que se echarla. Si la cosechas, obtendrás al máximo de Adam para invertir en plasmibus, pero no sobrevivirá al proceso. Si la rescatas, obtendrás menos a Adam, pero... Señor, ha prometido compensarte. Vamos a rescatarla. No, 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 no. Gracias. La senda de los rectos no siempre es fácil, ¿no? Ayúdame. La recompensa quedará clara. Ten paciencia. Vale, ok. Ya ayudamos a mi comandante. El bomb te está tomando el pelo. Puede que esas cosas parezcan pobres, niñas. Pero las apariencias engañan. Necesitarás todo el Adam que puedas conseguir para sobrevivir. Si te cruzas con otra de esas máquinas del jardín de las recolectoras, no dejes de coger un nuevo plasmido o dos. Si no salen demasiado caros, claro. Ok, para eso es. O sea, el jardín de las... Este jardín de las recolectoras, tío. Este jardín de las recolectoras, tío. Ok, vamos a ver. De este lado. Ahorita agarramos eso. Vamos a ver. Nos quedamos callados, tíos. Esas niñitas no solamente son auténticas fábricas de Adam, sino que son casi indestructibles. Regeneran la carne herida con versiones madre de las células muertas. Pero su relación con las babosas implantadas es simbiótica. Si les arrancas la babosa, el huésped morirá. Como verás, no es exactamente como matar, dijo Tener. Es más bien como desconectar el soporte vital a un paciente terminal. Entiendo. Esto está bien, lo suficientemente van Ibi. Mejora de salud. Mejora de Ibi. Esto está muy bueno, la neta. Ok. Ay, necesito un nuevo botónico, güey. Bueno, vámonos. Aquí hay bastantes cosas y no puedo agarrar nada. Ya estás listo. Es hora de emprenderse uno de esos big daddies. No será fácil, pero es el único modo de llegar a las Little Sisters. Y el Adam que llevan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Demite morro. Soy mejor que tú. ¡Ah! ¡Ah! Otra vez me mató. Otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Ya va a matar señor Pompas Señor Pompas, ¿dónde estás? Gracias por su dinero Vamos a rescatarla Ok, nos dio un buen de cosas Tenemos Murió nuestra torre, las dos Bueno, ¿qué podíamos hacer hecho? Realmente no mucho Bueno, ya conseguimos las Little Sisters De este lado, pues, el objetivo Ahorita vamos para allá Pero primero tengo que ir Acá de este lado ¿Es de este lado, no? ¿Es de este lado? Ah, no, perdón, no, espérate ¿Esta está pirateada? No ¿Cuál era la pirateada? Déjame ver si de este lado Tenemos unas cuantas cosas Porque realmente nos harían falta Unos cuantos proyectiles A ver si nos vamos aquí de frente Aquí a la derecha ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Qué es ese ruido? ¡Fuera de mi escenario! ¿Y ya la mataron? Yo voy nada más por unas cuantas cosas Amiga, espérame tantita No, no, no vengo Me pido mucho Realmente No, mira, acá hay una IV ¿Cómo me cambio mis listas? O sea, yo quiero cambiarme estas cosas Realmente Banco genético ¿Dónde está el banco genético? Terminal de salud Invent Banco genético Ok, o sea, no hay nada para que me sirva de esto Bueno, creo que tengo que ir de este lado otra vez Porque acá el vestíbulo Pues no hace falta ahorita ir Voy rápido al acceso de acá A ver qué hay Así que nos vamos de aquí rápido Tendidos como bandidos Tengo balas todavía, sí Ok Siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo Recurren a su altruismo No te falleco No te falleco No te falleco Dime Piensa en las necesidades de De quien sea ¿Qué es el estado? Ok, entonces Mira, ya pego más Más potente que antes Aquí que hay No había nada A ver si voy Si voy a donde estaba ¿Vos acá atrás o hasta aquí brilló algo? Vamos Si voy acá atrás A lo mejor me dan las otras cosillas Por ejemplo, el botiquín de aquí No me voy a gastar en eso En el pinche Ibi En este lado Pues dejé bastantes botiquines Voy por allá Estoy agarrando todo Porque realmente Pues Si nos hace falta Aquí dejé bastantes cosas Por ejemplo Esto no sirve Otro botiquín Nos metemos en corto Nos agarramos las cosas Y nos vamos Ok, ya está Ya vieron Por eso agarro estas cosas Para que me dieran más de estas cosas Y pues poder tener Unas buenas cantidades de Ibi Ok, casi muero Listo Conseguimos un cuanto de vida Ya tenemos un buen Ibi Ya tenemos buenas cosas Y nos podemos ir de aquí Ahora sí Ya podemos seguir A lo que nos mandaron Anteriormente Primero voy a ir de este lado Señor Pompas No me dio nada Acá abajo Me hace falta ir acá abajo Es más fácil matarlos con la llave Que con pistolas Y no gastas nada Un policía chompers Ay, ahora aquí ¿Dónde está? Joder O sea, me hicieron Mira todo esto Para nada Ciertas cosas Diferentes A la de acá No puedo entrar por otro lado ¿Sí? A ver Dejan la clave A ver No sé, puedo abrir esto Oh, ya vi cómo, o sea, cómo no se me ocurrió Qué idiota, o sea, desperdició un buen de cosas Aquí vi una jeringa Perdóname, Torreta, realmente no es, yo quiero mi banco genético Ok, aquí siento que me va a ir algo mal Nos quedamos cachados A veces compadezco a esa tipeja rara, qué poca imaginación Se conforma con quedarse ahí con sus tanques de Adam, retocando y optimizando Yo necesito crear El Adam es el lienzo de la modificación genética Pero los lápidos son la pintura Uy, hijo de loco ¿Qué pido contigo? No, tónico, pirata, violados, pirata, violados, próximo más, flor de la energía Gana el tiempo necesario para piratar cualquier dispositivo Ok, bueno, me espanto ahí Se pasan de lanza, la neta Uno está acá, todo Aquí Perdóname por llegar y hacer esto, la neta No es mi intención Porque tú sabes que Mira, no me puedo tener 500 dólares ¿En serio? No me puedo tener 500 dólares A ver, espera, espera Aquí dice que estaba la llave, entonces No, no, no 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 Ok, a ver, vamos a ver si le actúo Odontología Chompers O sea, ¿no era ahí? ¿No era odontología Chompers ahí? Están males, güey Uno viene acá todo castrado Después de tanto fin chibiaco Y no es aquí Se pegan 16 dólares Se pegan 16 dólares Servicios de odontología O sea, a lo mejor debe estar aquí Me hace falta la llave de odontología Chompers ¿Y la llave? Yo soy el maldito Ok, me hace falta odontología Chompers Y aquí están todos los de odontología, güey O sea, que me hace falta nada más que una cosa Ay, Dios mío O sea, que me hace falta nada más que una cosa ¡No! Espera, deja voy a curarme porque realmente no tengo mucho dinero Oh, me mataron Bueno, entonces no nos vamos a curar y ya, güey Ah, se voy a matar Pero no, ya no tengo muchas balas, lista Ok, tirateamos esto rápido Tirateamos A ver, esto va aquí Y nada más bajamos estos de aquí y listo Esto está más cerca ¡Ahí está! ¡No me toques! Ok, ok, ok ¡Uuuh! Me voy a morir Estos tipos no están mate mate A ver, no nos curamos o no vos Nos vamos Es que ahora sí carnal, estás muerto Lo estás infectando todo En este lado, ¿dónde estás? Ok Caja de granadas no tiene absolutamente nada Tiene una jeringa vivi, lo cual no me va a servir ahorita Me deja piratear esa en corto Me deja piratear esa en corto Muy bien, esto ya me va a dar un poco de tiempo Lo único que necesito es un codo de este lado, este exactamente Y uno de estos para colectar lo que es el último, la última pieza Ahí está Muy bien, pirateada Genial, rápida y sin complicaciones ¿Qué tiene? ¿Qué hay en municiones? Esto es buena ¡Gracias! Ah, ahí está, ahí está, ahí está Uy, piratear está un poco difícil, ¿eh? O sea, este todo este viaje es para absolutamente nada Bueno, al menos tengo una buena vista de lo que es estas cosas aquí, ¿no? O sea No, no hay que quitarle mérito ni nada Realmente estuvo divertido todo este viaje Ok, de este lado pues no encontramos nada O sea, aquí ya Esos pinche de ontología chopper, o sea, es la misma cosa Ok, entonces no más, vamos acá de nuevo y terminamos ahí el video, ¿verdad? Aquí ya viene el Jack Ok Tenemos un Big Daddy, está temblando el Pitch y Control Ya se hace una sencilla pregunta ¿Eres un hombre o algún esclavo? ¿Has llegado ya al acceso de emergencia? Crúzalo en cuanto llegues Ahora Ryan te vigila No lo verás venir, pero estará allí antes de que te des cuenta Pues bueno banda, ya lo voy a dejar hasta aquí Espero les haya gustado este pedacito que nos aventamos del pabellón médico Regresamos ya en unos 2 o 3 días para seguir con la serie Y pues gracias por seguir con este super video Cuídense y pues portense chingón Bye bye Por cierto, dale like men Y señoritas Ya espero volver con Minecraft Nada más denme chance y pues Sayonara banda, bye bye BAY